Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4717 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 13 de octubre del año 2021. Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Jason Orozco Murillo. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Ramón Darío Herrera Giraldo. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Juan Manuel Vallejo Agudelo. Muy bien, a las 10.30 en punto, fuera de cámara, en presencia de las autoridades, se han sorteado los primeros premios ECO de su Lotería de Manizales. Ustedes pueden consultar los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado del premio ECO número 24 al séptimo premio ECO. Y nos disponemos a sortear los seis ECO restantes y el premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. También pueden consultar todos los resultados de su Lotería de Manizales en la página www.loteriademanizales.com y saber allí si son algunos de los afortunados ganadores de cualquiera de los premios millonarios que sortea su Lotería de Manizales todos los miércoles. Muy bien, nos disponemos a continuar, vamos ahora con el sexto premio ECO por 40 millones de pesos. Suerte para todos los compradores de su Lotería de Manizales. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas una por una por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales. Sexto premio ECO para el 3-1-1-4 de la serie 0-28. Sexto premio ECO por 40 millones de pesos para el número 3-1-1-4 de la serie 0-28. Vamos ahora a sortear el quinto premio ECO por 40 millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física virtual para el próximo sorteo que se realizará el próximo miércoles Y así cada semana puede adquirir el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Quinto premio seco para el cuatro, cinco, tres, nueve de la serie cero, cero, cero. Cuarenta millones de pesos del quinto premio seco para el número cuarenta y cinco, treinta y nueve de la serie cero, cero, cero. Continuamos ahora con el sorteo del cuarto premio seco por cuarenta millones de pesos. Marisales más grande, lotería más grande, son más de seis mil cuatrocientos millones de pesos en premios, mil quinientos millones al mayor y veinticuatro premios secos, pagando más por las aproximaciones. Lotería de Marisales, para ganarla hay que comprarla, juegue legal. Cuarto premio seco para el cero, ocho, dos, uno, Cuarenta millones de pesos para el número cero, ocho, veintiuno de la serie ciento, setenta y cuatro. Avanzamos y vamos ahora con el tercer premio seco por cuarenta millones de pesos. ¿Algún número lo persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte, en planes de fidelización por dos, veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos. Y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Tercer premio seco para el nueve, nueve, seis, ocho, de la serie cero, noventa y ocho. Tercer premio seco por cuarenta millones de pesos para el noventa y nueve, sesenta y ocho, de la serie cero, noventa y ocho. Y continuamos ahora con el segundo premio seco por cuarenta millones de pesos. Invitamos al público televidente a que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados, ya que afectan los recursos para la salud. Juegue legal, juegue Lotería de Manizales. Segundo premio seco para el cero, uno, cuatro, cinco, de la serie cero, setenta y seis. Segundo premio seco por cuarenta millones de pesos para el número cero, uno, cuarenta y cinco, de la serie cero, setenta y seis. Y vamos a sortear ahora el primer premio seco por cincuenta millones de pesos. Abónese a la Lotería de Manizales, ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte en planes de fidelización por doce, veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos, recibiendo más sorteos como beneficio. Comuníquese al ocho, ochenta y cuatro, diecinueve, veintisiete. Primer premio seco para el seis, uno, cinco, cero, de la serie ciento once. Cincuenta millones de pesos del primer premio seco para el número sesenta y uno, cincuenta de la serie ciento once. Muy bien, y presten mucha atención porque llegamos al sorteo del premio mayor de su Lotería de Manizales por mil quinientos millones de pesos. Juegue ilegal para que le pague el legal, compre su Lotería de Manizales a su Lotería de Confianza o en los puntos de venta autorizados y denuncie los juegos ilegales a la línea uno, dos, tres. Premio mayor en la noche de hoy para el uno, ocho, uno, ocho, de la serie ciento sesenta y nueve. Mil quinientos millones de pesos del premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy para el número dieciocho, dieciocho de la serie ciento sesenta y nueve.